La marca Epcom Industrial es una marca que también tiene soluciones y ofrece soluciones para vehículos de trabajo como esta clase de Razer que tenemos por acá. Si se fijan, colocamos diferentes barras de luces como la que vemos al costado, así como luces de trabajo al frente y luces de advertencia también vehicular al frente. La marca Epcom Industrial vamos a encontrar algunas luces de trabajo muy interesantes para esta clase de vehículos como lo son Razer, como lo son Jeeps y diferentes tipos de vehículos todoterreno. Todoterreno es una de las cosas que Epcom Industrial ha tratado de mejorar e incrementar su calidad. Es por eso que esta nueva línea de barras de trabajo y luces de trabajo la van a poder encontrar en la marca de Epcom Industrial. Próximamente también vamos a poder encontrar este tipo de mástiles o luces LED igualmente en la marca de Epcom Industrial para cualquier clase de vehículo todoterreno.